¿No te gusta el nuevo icono de Twitter ahora llamado X y te gustaría saber si es posible cambiar el icono de X por el antiguo de Twitter? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner el antiguo icono del pajarito en tu dispositivo Android. De esta manera pues podrás crear un acceso directo con el antiguo icono y encima en vez de poner X pondrá Twitter. Así que nada vamos a ver cómo lo he hecho y también te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo por escrito. Así que vamos al lío. Bien, lo primero que te preguntes es qué necesito para poner el antiguo icono de Twitter. Pues mira, lo que vamos a necesitar primero es un móvil Android. Luego vamos a necesitar una aplicación que se llama Nova Launcher y aparte vamos a tener que necesitar un icono del viejo icono de Twitter. ¿Vale? Bien, pero antes que nada, ¿qué es la aplicación Nova Launcher y para qué sirve? Pues básicamente es una aplicación gratuita que podemos obtener en la tienda de aplicaciones de Play Store y esta aplicación se va a encargar de cambiar el aspecto de nuestro dispositivo Android. Tanto de las aplicaciones como sus iconos y también lo que es en la pantalla de inicio. Básicamente es una capa de personalización que vamos a poder añadir a nuestro dispositivo. Gracias a esto podemos crear acceso directo de aplicaciones. Podremos coger la aplicación X que se conocía antiguamente como Twitter y poner el antiguo icono. Para ello vamos a tener que abrir Play Store, escribir Nova Launcher y vamos a instalar la aplicación de Nova Launcher gratuita. Hay dos aplicaciones, una de pago y una gratuita, pero con la gratuita va perfectamente. Así que nada, le damos a Nova Launcher y procederemos a instalar. Como podemos ver, tiene bastantes descargas, es muy liviana, solo pesa unos 5 megas y tiene una valoración de 4.3 sobre 5 estrellas. Bien, ya la tenemos instalada, pero ahora lo que necesitamos es obtener el antiguo icono de Twitter. Para ello tan solo tendremos que abrir una nueva pestaña de navegador, nos vamos a Google y aquí en el buscador lo que vamos a poner es icono de Twitter. Ponemos icono de Twitter, nos vamos a imágenes y aquí lo único que vamos a hacer es buscar el logo antiguo de Twitter y una vez que lo encontremos, dejaremos con el dedo pulsado y le daremos a guardar imagen y se va a guardar la imagen en lo que sería nuestra galería. Bien, ya tenemos el antiguo icono de Twitter. Ahora vamos a configurar Nova Launcher para poder así poner el antiguo icono. Bien, pues vamos a coger y vamos a abrir Nova Launcher. La primera vez que lo abrimos, pues nos va a salir una pantalla como esta. Pues bien, lo que vamos a hacer es acudir abajo del todo y le vamos a dar aquí para guardar los cambios. Bien, en el caso de que no nos aparezca Nova Launcher, lo que vamos a hacer es abrirlo de nuevo. Le damos a abrir y ya vemos que lo que es el aspecto ha cambiado. Esto es Nova Launcher. Ha puesto lo que sería el escritorio de nuestro dispositivo Android de forma diferente. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un acceso directo a X, lo que se conocía antiguamente como Twitter. Para ello deslizamos el dedo de abajo hacia arriba y vamos a buscar la aplicación X. ¿Sabe dónde está? Mira, está aquí. Dejamos el dedo pulsado y creamos un acceso directo. Bien, ya lo tenemos. Si le damos aquí, pues se abrirá lo que es esta aplicación. Bien, ¿habéis dado cuenta que en el momento que he salido de la aplicación el escritorio ha vuelto a recobrar su apariencia normal? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenemos que poner Nova Launcher como Launcher predeterminado, sino siempre lo que va a hacer el teléfono es cargar el Launcher que tenemos predeterminado. En mi caso tengo un Samsung y es One UI. Para hacer que siempre esté Nova Launcher, lo que vamos a hacer nuevamente, le damos aquí a abrir Nova Launcher de nuevo y nos vamos a ir a los ajustes. Entramos en ajustes y ahora pone no establecido como predeterminado y dice Nova Launcher no está configurado como Launcher predeterminado. Toca para establecerlo. Pues nada, lo tocamos y como veis el que yo tengo activado es el One UI. Pues vamos a darle a Nova Launcher y ahora siempre nos va a salir esta capa de personalización. Apaguemos el móvil, iniciemos, reiniciemos, etcétera. Pues bien, ya tenemos lo que es Nova Launcher establecido como predeterminado, ya tenemos lo que sería nuestro icono de Twitter y ahora vamos a cambiar el icono de X por el de Twitter. ¿Cómo se hace? Pues mira, dejamos el dedo pulsando y nos va a salir este apartado. Si os fijáis aquí justo arriba a la derecha nos aparece el icono de lápiz que es Editar. Le damos pues a Editar y nos va a aparecer Editar el Acceso Directo. Ojo, pues mira, aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de X por Twitter. Esto es lo primero y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar lo que sería el icono de X. Tocamos la X y ahora nos va a decir seleccionar un tema. Pues le vamos a dar a Aplicaciones y nos van a salir las aplicaciones que tenemos por defecto para acceder a nuestra galería. Esto ya es a gusto de consumidor. A mí me gusta entrar con la aplicación de galería que trae mi móvil por defecto. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar lo que sería el logo de Twitter, el antiguo. Así que nada, lo tocamos y aquí pues podremos poner el tamaño que queremos. Está bien, tal y como está y le daré a Hecho. Editar Acceso Directo en vez de X se llama Twitter y ahora aquí pues se ve lo que sería el antiguo icono. También le podremos dar a Rediseñar para que quede lo que es los bordes más justos. Yo lo voy a dejar así y por último le daremos a Hecho y listo. Ya tendré, ya tenemos el antiguo icono del pajarito de Twitter y lo hemos sustituido por el de X. Bien, si le damos veremos que directamente nos llevará a la aplicación de Elon Musk que se llama X evidentemente, pero hemos podido editar su acceso directo, ¿vale? Ya en cualquier momento podremos coger, apagar el celular, volver a encenderlo, reiniciarlo, etcétera y siempre va a aparecer el icono de Twitter. Como podéis ver simplemente hemos editado el acceso directo. Si nos vamos aquí al cajón de aplicaciones, la aplicación tiene el icono que le puso Elon Musk que es X, pero el acceso directo está editado por nosotros. Y listo, de esta manera tan sencilla pues podremos cambiar el icono de la aplicación X por el antiguo de Twitter. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales sobre aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!